Muchos tesoros que estamos encontrando Está de lujo Good morning por la mañana La hora Siete y media Y los camiones de basura Están trabajando Mire como Dos hace rato Mire que esta persona Está sacando sus cosas Aquí está Y lo demás Al parecer renovaron la casa Es Chirac Si lo pueden ver Está completa Así estamos arrancando Bienvenidos Bienvenidos al show Del que bonito es lo bonito Verdad de Dios Me pareció ver un lindo gatito Una base Para sombrilla Les gusta Les gusta Solo ocupa una buena limpiadita Y eso es todo Les recuerdo Que levanto Solo lo que Pueda vender Regalar Donar O que se yo No Si no Si no Si no Acuérdense que vivo En los Estados Unidos En otros países Entiendo que ahí se vende todo Como cartón El plástico Aquí es otra onda mi gente Lo que tiraron Dudo que eso sea gratis El canasto Está bien dañado Parece un comedor ¿Qué forma la encuentran? Pero No veo sus patas Está de guau Sabrá a Dios Que le hicieron las patitas No los veo Qué raro Deberían de estar aquí En la caja No están Y sin eso No se arma Están botando un carro de golf No se crean Ahí lo dejaron abandonado No sé por qué No van a creer Lo que acabo de ver Ya tenía mucho Que no había encontrado Y es Una cortadora de pasto Vean cómo saca el escape Del carro Por el frío Y cosas como estas No se pueden ir a la basura Crashman Y de transmisión No 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 En un rato acomodamos Ustedes tranquilos Y yo nervioso Escritorio De computadora No sé por qué lo tiraron Le hace falta Donde va el El teclado de la computadora Y la silla sí que está bien sucia Lo que puedo hacer es Removerle Esto y lavarlo Buena idea, Cristian Buena idea No sé por qué lo tiraron No sé por qué lo tiraron No sé por qué lo tiraron Me pareció ver un montón de cosas. Guau, ya me rayé. Guau, ya me rayé. Guau, ya me rayé. Madera buenísima. Y esta mesa sí que está oxidada del otro lado de las patas y las sillas rotas. Banquito de cuero. Lo único que está dañado a las orillas. Ya les voy a mostrar lo que más me gusta. Unos cuadritos de madera. Bueno, no son cuadros, decoraciones para el jardín, ya que se acerca la Navidad. Es un tren con Santa. No sé si se puede abrir, me parece que sí. Oh, sí, ya la encontré. Aquí hubo le. Bueno, pues todo esto va para arriba. Pum, 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 pum. Primero el mueblecito. Que por donde lo quieran mirar, está de lujo. Ahora, mis cuadritos hermosos. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. A canijo, ya me cansé. Le voy a poner los tapetes en el centro para que no se vaya a rayar en la parte de arriba. Aquí seguimos. Seguimos como las ambulancias. Levantando de todo, no discriminamos. Juguetito abandonado. Pobrecillo. Para que el morrito lo vaya puchando así. Le hace falta cambio de baterías. ¿En serio? Tómala, cachetón. Una mesa. Y se puede transformar. Tómala. 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 un mueble huepa está de lujo y la caja no sé que trae pero está pesada me gustaría llevármelo pero está bien pesado abren y cierran los cajones al 100 si va a caber no creo solo que le diga a las personas que regreso por él a ver si me dan chance de colocarlo ahí les voy a preguntar y a ver que dice y después les cuento ya les pregunté dice que si me van a esperar entonces lo voy a poner donde les comenté para que no estorbe de reversa sucede que mire un letrero así que se puede que dice bienvenidos esto es lo que no me gusta mucho algo chido se puso oscuro y eso es por las nubes seguimos en la lucha las decoraciones de jardín están hechos de madera hoy si te gané muchos muebles he vendido en la página de facebook vacías juguete quebrado bañados por si se preguntan por qué no me los llevo igual el ventilador les digo que no todo lo que brilla es oro esos ventiladores parece que están buenos se me hace para llevar aquí el niño cajas vacías así pero así pero con suerte y funcione dos ventiladores la silla, si pueden ver, está rota tipo torre lo revisé y es como de médico eso no ventiladores los vamos a rescatar todo Ahah, trae vueltas Si no me había fijado Bien curioso Se me hace que no lo usaron Estoy mirando un manojo de leña Nuevecito Órale ya se para que me va a servir Voy a estrenar el quemador Que me encontré El gigante Perfecto Con tanto juguete que me encuentro Hasta me estoy animando A ser nuevamente papá Que dicen amigas Les gustaría Mirar un condesito Que loco A las personas Que han estado pendientes Diciéndome que En Facebook Aparezco con otro nombre Mi página oficial Es esta en Face Y mi portada Así se ve Cristian Conde oficial Es muy importante que lo sepan Personas Me roban el contenido Y lo están subiendo Ahí en esa página No la sigan Ni manden mensajes Por favor Si gustas apoyarme En los comentarios Les he dicho Que dejo el link De mi página oficial Para que le hagan clic Y vayan directamente Ahí a ver los videos Que estamos subiendo Mi amigo dueño del canal De las reflexiones Les manda a saludar Y darle las gracias A todas las personas Que se han suscrito A su canal Les voy a contar La historia En su momento Para decirles Cómo fue que conocí A ese muchachón Es muy buena onda Me emocioné De a gratis Le hace falta una llanta No perdemos Con ir a verlo De cerca Muchos tesoros Que estamos encontrando La verdad Que está bien padre El detalle Es la llanta Oh aquí está Ya se armó Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver No, pues, haciéndome enojo. ¿Qué huele? ¿Quién le pegó al bebé? Muy fácil de arreglarlo. La caja. Lo pusimos en su lugar. Andaba hasta por aquí la cajita. Mi gente bonita, chida y coquetona. Damos por terminado esta búsqueda. Se puso feo. Gracias a Dios, vamos bien, rayaditos. De muchos tesoros. A los cumpleaños que están festejando su día. Felicidades. Que se la pasen bien ahí con la familia. Me paso a retirar. Soy amigo y me despido. Puro para adelante sin miedo al éxito. Siempre positivos. Síganme en mi página de Facebook. Christian Conde Oficial. Ahí dejaré el link de mi compa una vez más. Para que se sigan suscribiendo. Qué bonita chaparrita. Qué bonita chaparrita china de los ojos negros. Por bonita chaparrita. Por bonita y cariñosa mañana la vuelvo a ver. Lo que sí les aseguró. Y no tardan en saber. El saber quién es el dueño del amor de esa mujer. No manches, Christian. ¿En serio? Oh, yeah.